Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidas? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Por qué me dejes? ¿Por qué me dejes vivir en paz? Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidas? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Por qué me dejes? ¿Por qué me dejes? Muchísimas gracias, gracias, gracias Que se extienda el aplauso por formas fuertes